Bienvenidos nuevamente a este video, estoy haciendo la regrabación de lo que sería el video 2 que hicimos el CRUD de los usuarios, pasa que en la transmisión me tardé dos horas haciendo un par de cosas y pues bueno, ahora quiero regrabarlo para tratar de hacerlo un poco más rápido simplemente eso, en el primer directo, que tardó bastante tiempo, vamos a agregar un par de cosas vamos a hacer un par de cosas que hicimos allá pero lo vamos a hacer aquí, que espero que dure menos tiempo este video bien, a ver, me saltó un par de pasos en el sentido del primer directo que fue el NEST type ORM, el type ORM, el type ORM y el mysql bien, entonces, simplemente hacer un npm install, arroba, nes, js, type ORM, type ORM y mysql ya está, no sé, no es más que esto, bien, adicional a esto, como vamos a hacer como vamos a guardar contraseñas, no podemos guardar contraseñas tal cual, texto plano, como nos llega tenemos que encriptarla, ¿con qué lo vamos a encriptar? lo vamos a encriptar con bytescript, bien entonces hacemos un npm install bytecript, vale, así, lo instalamos y ya nos saldrá aquí bien, aquí está, como pueden ver, aquí está, hay una cosa del bytecript que tienen que saber el por detrás utiliza, utiliza uno de GEP y este a su vez utiliza Python, entonces quizás le dé errores si le da errores, instale el Python, la versión 2.7, que será suficiente, yo en su momento instale la 2.7 y la 3.9 de una vez para cualquier caso, no me estuviese molestando, simple, eso, bien, ahora en el vídeo anterior hicimos la entidad y un par de cosas, hicimos la conexión, o sea, hicimos la conexión y la entidad, la entidad al, ya lo diré, Dios mío, al usuario, vale, a la entidad de usuario y la conexión a la base de datos, en este caso vamos a crear lo que sería el resource, bien, que sería el club entero de los usuarios y haremos unos usuarios muy distintos, bueno, muy distintos, no, al final va a ser lo mismo solo que con menos datos que necesitamos, que en la anterior, vale, así que vamos a hacer Ness generate, 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 resource y vamos a hacer user, vale, esto es lo que va a crear, va a crear un resource, va a crear el recurso ya entero de los usuarios, va a tener entidad, DTO, controlador y servicio y va a ser con su módulo aparte, bien, entonces vamos a darle enter, nos va a hacer un par de preguntitas, me dice que no existe el generate, en su defecto, el abreviado que sería así, pero vamos a escribirlo entero, me estaba dando el errorcito, vale, aquí me pregunta, que queremos hacer un resapa, un RAPQL, un microservice y un webso, que de momento vamos a hacer un resapa, lo demás creo que lo iremos viendo más adelante, aquí me pregunta si quiero hacer el cruz que es lo que queremos hacer precisamente está instalando los paquetes no sé qué paquetes estaba instalando la verdad alma está igual otro era nada más bien a ver me imagino que es un plugin de nes para para hacer este mapeo del update bien no sé para qué pero a ver qué funciona está de puta madre no tengo que hacer gran cosa vale bueno vamos ahora a hacer lo que sería la condición con la base de datos que ya la habíamos hecho en en la en el directo el primer directo bien así que de momento de momento no vamos a hacerlo vamos a vamos aquí en el importe vale vamos a agarrar el ser módulos aquí ponemos y aquí en el for root tenemos que pasar unas opciones yo voy a copiar y voy a pegar no les voy a mentir voy a copiar voy a pegar voy a copiar voy a pegar no me va a matar y ya está el joy esto tenemos que hacerlo corrección rápida desde paz bien para que pueda llamar los archivos entidades y los pueda reconocer a la hora de hacer la sincronización con la base de datos bien en este caso estamos utilizando msql lo vamos a montar al host que es localhost el puerto 36 33 06 vale 3.306 el usuario su contraseña y la base de datos ya que va a crear una base de datos nuevo 2 el sincronize lo dejamos en tru porque porque así cada vez que creemos o modifiquemos algo en la entidad él se conectará a la base de datos y hará las modificaciones necesarias para que ésta de momento ya tenemos esto y creo que aquí no necesitaremos más nada ahora no si nos vamos a al usar módulos bien tenemos bueno vamos a crear primero la entidad no nos vamos a ir al usar módulos todavía vamos a crear la entidad bien y vamos a crearla lo primero que vamos a decirles que es una entidad como te vas a llamar tu usuario en castellano bien en castellano estamos llamando la entidad y dentro de la entidad que es lo que vamos a hacer bien lo primero que vamos a hacer es un primer y primer y en el color y a éste la vamos a generar con y con la diferencia del del jugo aire y que de ahí normal que poco no se genera un tocho del código de texto rando al azar y no va generando de 1 2 3 4 5 aquí nos interesa un algo al azar es lo que nos interesa realmente esto va a tener su aire que va a ser de tipo bueno dice el tipo string vale oye que se me acaba ocurrido otra cosa aquí vamos a hacer una columna que en este caso el tema podemos pasarle opciones pero depende dependerá de muchas cosas por ejemplo el username que es lo que vamos a necesitar nada más que va a ser un tipo string pero esto sería así como que a ver tú aquí no te llamas user aquí te llamarás username o sea cuando tú vayas a la base de datos te vas a llamar así y aquí te vas a llamar así es simplemente ese tipo de cosas eso por ejemplo hay otra hay otras opciones que podemos hacer como por ejemplo unique ya que sea único que tiene que ser único y cuál es el otro nulable porque no puede ser nulo y ya está vamos a hacer otra columna que vale esta me da bastante igual que va a ser la paz no vamos a no vamos a matar mucho no vamos a hacer bueno sí si vamos a copiar y pegar esto que nos interesa que es la manera con la que lo estamos trabajando en el directo vamos a hacer una corrección rápida aquí otra corrección rápida acá que haga las exportaciones que necesitamos y ya está vale a ver qué más tantas No necesitamos más nada aquí, entonces ya hemos creado la entidad ya tenemos la entidad usuario que va a tener ID, username, el nombre del usuario, va a tener la password, va a tener un par de campos extra para manejar lo que serían las actualizaciones, en que momento se actualizó, en que momento se borró y todo este tema. A ver, esto es más que todo porque vamos a trabajar con borrado suave para no borrar los usuarios de la base de datos, que bueno, no es tanto por los usuarios, más que tanto por la otra parte del sistema que estamos haciendo en el canal de Twitch. Y pues bueno, que pues eso es para irlo manejando, irlo explicando de alguna manera y lo conozca. Bien, ya que ahora tenemos la entidad, venimos a LucerModules y si no me equivoco, donde era en el import, si tenemos que crear aquí el import, coma para que no me dé el error, y le decimos type orm.module for feature, por feature, aquí, y aquí en el for feature lo que vamos a pasar es un array de las entidades. Entidades que va a utilizarse en este módulo, ven, que será el de usuario, ven, solamente, o sea, esto es para que se entienda que en este módulo, bueno, no se me imagino, a lo mejor me estoy equivocando, vale, que en este módulo lo que va a terminar, o sea, lo que va a suceder es que. Las consultas a la entidad y todo esto se va a hacer desde este módulo, me imagino, no lo va a hacer en otro módulo, que pues bueno, en el directo probaremos, porque se me ha ocurrido una idea con respecto a la entidad y unas cositas ahí. Bien, bien, ya teniendo esto, si agarramos aquí, nos va a dar un error, vale, antes de arrancar, si quiero lo lanzo y vemos el error, pero, vamos primero a crear la base de datos, bien. Ignore, ignora, vale, eso lo cerré ayer a los golpes. Canguro2, vamos a crear una nueva, un nuevo esquema, Canguro2. Vale, le decimos Apply, me va a dar lanzo, me va a decir bla, 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 vale, Canguro2. Vale, que si verificamos aquí, con la base de datos que le estamos diciendo que se conecte, sería la misma. Bien, entonces, ¿qué hacemos ahora? Ahora vamos a ejecutar npm run start def. ¿Por qué def? Porque cuando haya una modificación en los archivos, simplemente hará un refresco de la aplicación. Como nos podemos dar cuenta, ya está corriendo la aplicación. Si nos venimos aquí a la base de datos, abrimos aquí, Canguro2, abrimos usuario, vale, ya está aquí. De hecho, vamos a hacerle un inspect y vamos a ver las columnas. Delete, Add, ID, Passport, Update, Username. Bien, así que... Vaya. Así que, pues bueno, eso es lo que queríamos, ¿no? Vale, como se puede ver, acabo de crear la base de datos y yo no hice nada de esto. Y se hizo automáticamente solo. De verdad que es algo... Pues bueno, es algo que es una ventaja a la hora del desarrollo, porque nos agiliza bastante el desarrollo como tal. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos al TTO, ¿vale? Aquí en el Create User, y vamos a hacer una instalación de algo que vamos a necesitar. Vamos a crear aquí otra consola. Venimos aquí al UserCruz. Le damos Clear. Hacemos un npm install del ClassValidator, ¿vale? ClassValidator, ¿vale? Instalamos el ClassValidator, porque vamos a validar que las cosas que nos vengan sean las correctas, o que los campos no estén vacíos, como por ejemplo es la mayoría de las cosas que vamos a utilizar, y uno de ellos va a ser un enum. Bien. Pues bueno, aquí tenemos y vamos a crear esta clase, este DTO. ¿Qué necesitaremos en el DTO para... para... para continuar el username, ¿vale? Que va a ser de tipo string, la password, que va a ser de tipo string, y creo que más nada. No, 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 necesitamos más nada. Necesitamos estos dos parámetros nada más para crear el DTO. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a decirle que isNotEmpty, ¿vale? Esto es una validación extra que se le está haciendo, no solo a nivel de base de datos, sino a nivel de código, en el cual cuando utilicemos este DTO, y este campo esté vacío, él nos va a decir, ¡Epa, amiguito! Aquí sucede algo, este campo no debería ser vacío, ¿vale? Este mismo lo vamos a hacer. IsNotEmpty, y ya está. Vale, a ver, quiero agregar otra cosita que habíamos hecho en el directo, que no la habíamos metido aquí, que vamos a meter los roles. Simplemente vamos a hacer esto. Column, aquí, role. Esto va a ser, esto va a ser un string, bien, que si, que si no me equivoco, creo que podemos hacerlo, tipo un enun, podemos crear aquí arriba un enun, vamos a hacerlo con export, porque, enun, roles, y aquí voy a copiar y pegar los que tengo aquí, que no quiero escribir, ¿vale? admin y usuario, ¿vale? No necesito más nada. Aquí creo que podemos decirle que va a ser del tipo roles, y ya debería entender que es un enun, y que debería cogerlo a enun. Bien, y desde aquí, agarramos el role, ¿vale? Le decimos que es un tipo roles, que nos va a traer, y aquí le decimos isEnun, le pasamos, en este caso, dice la entidad, el objeto de entidad, pero no es una entidad como tal, es un menú, bien, y aquí, aquí le pasaremos lo que va a retornar de role. Bien, en este caso creo que tenemos, sí, message, invalid role, bien, de momento tenemos esto, de momento tenemos esto, a ver, que es algo extra que quería mostrarles, y ya está. Bien, como podemos ver, aquí ya ha hecho un refresh, de lo que se está haciendo, después es que guardamos, las cosas que hemos ido agregando, bien, a ver, que más, que más, que más, que más, que más, que más podremos hacer, ya tenemos esto, ya tenemos lo otro, pues bueno, vale, vamos ahora a hacer el servicio, algo que podemos ver aquí en el servicio, tenemos un create, un fill out, un fill one, un update, un remove, en este caso, como tenemos un par de cositas que hacer, en el create, bien, que es lo del hash, de la password, vamos, vamos a hacerlo directamente, a ver, lo voy a ir haciendo directamente, y después se va a ver el resultado, porque quiero que esto vaya rápido, que de hecho, creo que ya tengo unos 17 minutos explicando, bien, y quería que fuese más corto, la verdad, pero bueno, ya tenemos 17 minutos explicando, y lo que queremos, es hacer eso, avanzar, avanzar, eso es lo que queremos, de user create DTO, es lo que vamos a recibir, y pues bueno, aquí lo que vamos a decirle, aquí lo que vamos, hacer es que user, pero, create user DTO.password, va a ser igual, a un away, hashSync, que, que me va, que ya lo vamos a exportar, vamos a recibir, el, el create user DTO.password, y va a tener, en este caso, vamos a hacerlo, ocho saltos, que sucede, que, pues bueno, pues bueno, lo que hacemos con, 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 con Bycrypt, es que, a estas, lo que hacemos con Bycrypt, es que vamos, a, 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 ay Dios mío, que se me va, que se me va, que se me va, hacer un hash, de la password, bien, como funciona esto, pues bueno, tú le pasas la password, y él va a hacer tantos saltos, como sean posibles, de esta password, es, es un proceso complicado, vale, que va, va un poco más al fondo, y que pues bueno, que al final, como Bycrypt lo hace, a mí me conviene, porque me ahorra código, y desarrollo, podemos hacerlo con Bycrypt, y podemos hacer nuestro propio hash, para la password, pero, no es, a ver, no lo recomiendo, o sea, yo no lo, yo no lo recomendaría, por el hecho de que, este, perdón, ya hay una herramienta hecha, bien, y, creo que a la hora, a la hora de, de hacer las cosas, creo que, deberíamos buscar, la facilidad, las cosas que ya están hechas, Bycrypt no es malo, para nada, la verdad que no es nada, que te pueden, que se, que se pueden descubrir, la potencia, pues si, que te la pueden descubrir, pero, a ver, que para que lleguen ahí, tienen que pasar por otro, tienen que hacer otras cosas, para poder llegar ahí, que, más adelante, iremos, complicando, bien, en este caso, después de que hagamos el guardado, de la contraseña, bien, que lo que vamos a hacer, es, un cons user, que va a ser un away, vamos a decirle, tenemos que importar, el repositorio, tenemos que inyectarlo, vale, el repositorio, la entidad, y crear la repositorio, como hacemos eso, aquí con el constructor, bien, le decimos, buscamos un, creamos, una variable privada, para nosotros, la que no va a ser, eh, accedida, desde afuera, bien, le decimos, user repository, repository, va a ser igual a, repository, vale, que lo importamos, de tipo rm, user, vale, aquí, me va a, tenemos que hacer, la inyección, del repositorio, uy, Dios mío, inyect, inyect, repository, y aquí, le vamos a pasar, la entidad, bien, aquí nos va a seguir dando error, porque nos falta cerrar, el constructor, bien, como podemos ver aquí, aquí me dice, que bueno, que va a retornar esto, porque le falta aquí algo, pero, vamos a utilizar el repositorio, esto es algo, que tiene tipo rm, para uno poder, para uno poder, hacer las conexiones, con la base de datos, prácticamente, este repositorio, sería, como tal, el orm, bien, aquí es donde, vamos a decirle, this.user, repository, punto, save, bien, de, el create, user, de teo, bien, una de las cosas, que hice, que, 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 creo que no es una buena práctica del todo, bien, que tengo que averiguar, cómo se hace, aquí, porque bueno, como lo he explicado en los directos, no es, no es algo, que yo haga, o sea, no, no, yo no he trabajado con NES, JS, todos los días, o sea, no tengo tantos años, empecé a trabajar hace un par de meses, y, y, pues bueno, igual no es, no es algo que hago todo el día, lo hago de momentos, o, por ejemplo, esta semana, casi no le he tocado, la verdad, me da un poco de pesar, pero bueno, son cosas, eh, ¿por qué hacemos esto? ¿por qué le pasamos el delete user punto password? porque no queremos que devuelva la password cuando hagamos el, el crear, a ver, que más adelante haremos otra cosa, vale, más adelante, con el momento que crees el usuario, va, va a devolver un toque, pero bueno, eso ya es otro vídeo que ya está aquí en el canal, de hecho lo subí anoche, y, y ya, vale, entonces, aquí que hacemos, aquí tenemos ya, eh, ya como pueden ver, ya carga, ya no hay problema, eh, aquí lo que, aquí lo que hicimos fue que creamos, o sea, hachamos la password, bien, que es lo que nos interesa, y, aquí en el user, repositorio, pues el que salva, lo guarda, me va a devolver el valor guardado, y, vamos a borrar la password, vamos a ir haciendo los demás, o sea, los demás servicios, eh, vamos a ir haciendo los demás servicios, que, pues bueno, que, 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 que eso, que será, eh, que será mucho más rápido y sencillo, la verdad, vale, en este caso agarramos aquí, y le decimos, tis.userrepository. punto, find one or fail, porque, porque falla, si no existe, tenemos que fallar, le pasamos el id, aquí, aquí haremos algo similar, tis.userrepository.find, eh, find, vale, que busque todo, no nos interesa, hacerle, pasarle algún parámetro, o pasarle algo, para que identifique la búsqueda, porque no nos interesa, bien, eh, aquí vamos a volver a cambiar el nombre, de hecho, vamos a ponerlo a string, vale, por lo mismo que le había comentado, eh, eh, en su momento, de que, vamos a trabajar con un, uuid, ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver, y ya entenderán el, el porqué de las cosas, vale, aquí me está dando un error, vamos a ir al controlador, y vamos a identificar esto, que aquí, pues no me dice que más id, no entiendo por qué me lo genera así, pero bueno, bueno, lo bueno es que lo ha cambiado, lo ha cambiado aquí, de string a, a esto, vale, en el update, vamos a hacer un tis, punto user repository, punto update, eh, si, un update, no? si, un update, eh, update, le pasamos el id, y le pasamos el, el update user, dto, vale, y en el remove, vamos a hacer algo distinto, a lo que sería, porque podemos utilizar, el, el user id, y el remove, bien, y le pasamos el id, si no me equivocas así, vale, que por qué me da rol aquí, ninguna sobrecarga coincide, eh, no está llamada, sobrecarga 1, tan, 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 vale, no, vale, porque aquí, aquí me dice que pase el, vale, no sería delete, sería, pero no sería, sería delete, en este caso, y le pasamos el id, pero qué pasa, que no vamos a utilizar el delete, porque el delete eliminaría el registro de la base de datos, y no es lo que queremos, lo que queremos es hacer un soft delete, que este soft delete, lo que va a hacer, es que va a añadir un campo, o sea, va a añadir, en este, en el campo, esta lentidad aquí, en el campo delete, delete at, eh, va a añadir la fecha, es lo que queremos, vale, es lo que queremos, porque no queremos borrar, eh, este registro, bien, en este punto, ya entendemos, de que, hemos hecho, todo, todo lo que sirve a la lógica, del, del cruz, si venimos al controlador, vemos que, realmente, bueno, vemos que ya todo, toda esta lista, no tenemos que modificar, absolutamente, eh, nada, bien, porque ya estamos recibiendo los parámetros, estamos recibiendo todas, todas las cosas, vale, en este punto, tenemos aquí, user, aquí, ya tenemos todo esto, vamos a abrir el postman, bien, y vamos a probar, eh, vamos a probar, crear un usuario, vale, lo primero que vamos a hacer, es crear un usuario, vamos a, voy a cerrar este, a descartar aquí los cambios, voy a crear uno nuevo, simplemente, por, ok, ya está, vale, tenemos aquí localhost, 3000 user, vale, aquí está el método, que no nos interesa el get, vamos a ir con el post, bien, vamos aquí con el URL in code, vamos a pasarle el username, vamos a decirle, eh, primer usuario, así, eh, vamos a pasarle password, que va a ser del 1 al 6, y creo que más nada, no, ah, y el roll, que no es necesario pasarle, no debería ser necesario pasarle el roll, pero vamos a pasarle el roll, roll, user, vale, si no me equivoco, ese es el valor que le hemos puesto aquí, a la entidad, dios mío, que me pierdo, user, sí, vamos a darle un error, bien, le damos C, y me debería dar un error, ¿por qué me dio un error? vale, vale, vamos a hacer esto, vamos a ponerlo en string, y ya está, vale, que me va a decir, que me va a dar un error con el get, o que me va a decir, por qué, en una sobrecarga está llamada, no entiendo, ¿cuál es el problema? vale, el problema va a ser este, ya va, eeeh, no, no, me va a dar un error indiscutiblemente, vale, aquí ya me está diciendo que error es, me dice, que no puede entender la propiedad, roll, en update de teo, vale, a ver, user service, vale, ya va, porque, vale, 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 vamos a quitarle este, vamos a ponerlo en string también, y ya está, ahora si deberías entenderlo bien, si, si lo entiendo, vale, ahora si le pasamos aquí, primer usuario, me devuelve, es lo que digo, que me devuelve, me devuelve el primer usuario, el roll, y el ID, ahora vamos a copiar este ID, nos vamos a crear otro, primer usuario 2, primer usuario 2, 3, vale, vamos a, entonces, ahora aquí, si hacemos un localhost user, vale, aquí hacemos un get simplemente, me va a traer todos los usuarios, en este caso son todos estos usuarios, a ver, que esto es lo que, lo que, lo que les digo, hay que, hay que, hay que, hay que saber por qué, si sé que, la manera de hacerlo aquí, en la, en la entidad, es que yo puedo decirle aquí a la password, select, false, bien, yo aquí le puedo decir que select false, y el, vale, ahora, yo llego lo de aquí, y ya no me va a salir, y está simple, está genial, pero a la hora de hacer el login, ¿cómo hacemos para identificar la password? no podremos, bien, porque no me lo está trayendo, no está manejable, no, no está palpable, bien, eh, pero bueno, simplemente para explicar lo que, que la password se puede, se puede omitir, bien, ahora a ver, si yo llego y quiero este usuario 23, nada más, me quiero copiar aquí, y vamos a pasarle la idea, a ver qué sucede, me trae uno solo, me parece genial, bien, este 23, yo quiero modificarlo, ¿cómo lo voy a modificar? le va a decir aquí al patch, voy aquí al body, y le voy a decir, que el username, va a ser igual a, segundo usuario, no, perdón, este es el tercer, tercer usuario, vale, si yo llego, le doy a C, me va a decir que ha cambiado algo, vale, bien, ¿qué ha cambiado? venimos aquí al guide otra vez, me cambia a tercer usuario, pues bueno, es lo que estábamos buscando, la verdad, ahora, como ya yo no quiero, a ver, voy a quitar este ID, como ya yo no quiero, usar este segundo usuario, vamos a suponer, que este segundo usuario ya, no va a trabajar más con nosotros, o lo que sea, no, se va a dar de baja, en la web, le damos delete, bien, lo mandamos con el método delete, le damos send, vale, me dice que, que lo ha conseguido, muy bien, ahora vamos a darle un get, mira, no, me está dando un error, no he cambiado el ID, vamos a cerrar aquí, vamos a cerrar aquí, oye, mira, ahora nos aparece, el segundo usuario, bien, que es el que tenía, este ID, ¿cómo hacemos nosotros? de hecho, ¿qué me dice? no puede buscar una entidad user, algo que sea, que esté bien, o sea, que compare con esto, que quede con esto, ¿por qué? porque como tal, ya no está, pero, a ver, si yo vengo aquí, y yo le digo, ¿dónde está la cosa? allá abajo, ah, perdón, que me estaba confundiendo, select route, aquí sí me sale, entonces, ¿qué es lo que está pasando? claro, está el delete al activo, y ya el ORM, por detrás, entiende de que, este, este usuario, no me lo va a traer, este usuario, no, eh, no lo va, eso, no lo va, no lo va, no lo va a necesitar, bien, más, bueno, ya creo que por hoy, podemos cortar, que ya tenemos 33 minutos, explicando esto, pero, ya en el directo, cuando quieran venirse, sin problema, podemos seguir viendo, eh, cómo hacer esto, ¿vale? cómo, cómo quitar la utilidad, o cómo consultar, eh, estas, eh, eh, estos campos, estos valores, que están eliminados, bien, eh, si lo haremos más adelante, y, pues bueno, de momento, solamente hay que agradecerles, les agradecería un like, también que lo compartan, si les interesa, eh, y el suscribirse, por favor, que se sigue, es importante en este momento, para mí, hasta luego, hasta luego. ¡SUSCRIPTATE! ¡SUSCRIPTATE!